La droga que más se consume en México, droga ilegal, es la marihuana, es una droga que tiene un consumo del 4.5% de la población ha consumido alguna vez en su vida marihuana, sin embargo la droga de mayor consumo son las drogas legales, el alcohol y el tabaco. La droga que más se consume en México, droga ilegal, es una droga que más se consume